¿Cómo se puede borrar un tatuaje definitivamente? La mejor opción que hay en este momento para poder borrar el láser, cualquier otra cosa que les digan es carreta. Hay un mito que dice que la gente puede tatuarse de color piel para poder tapar un tatuaje, es mentira. Partiendo del punto en que cada tono de piel es diferente, pues no hay un pigmento específico para cada tono de piel. Y aún así el tono de piel es un tono demasiado translúcido, por tanto tonos como el azul, los rojos, los negros van a seguirse notando. Entonces no es cierto. Y hay otro procedimiento, no sé si todavía se haga, pero hace un tiempo lo hacían, que se llama ácido despigmentador. Es un ácido que aplican de la misma forma en que se tatuó, pero entonces lo que va haciendo es quemando la piel desde adentro. En realidad es un tatuaje que va a dañarse aún mucho más porque va a generar un queloide aparte de la tinta. Entonces si de pronto el tatuaje simplemente no era malo, sino simplemente no lo quieren tener, va a pasar a ser un tatuaje que no quieren tener y que se va a ver feo y que aparte de eso va a dañar mucho el tejido. Entonces si realmente quieren taparse un tatuaje o eliminarlo realmente de raíz, únicamente confíen en el láser. Síguenos en Twitter como arroba revista bombea.